En el marco de la celebración del cumplimiento del compromiso presidencial de regularizar entre el 2008 y el 2009 30.000 nuevos títulos de dominio en el país, el Ceremi de Bienes Nacionales Waldo Abdala hizo entrega de títulos de dominio en la región. Nosotros quisimos hacer algo similar acá en la región para testimoniar el trabajo cumplido. Acá hemos encontrado una excelente respuesta de la comunidad, tanto local como de las comunas rurales, en torno a postular. Y es así como durante el año 2009 y 2008 hemos podido regularizar 464 casos que comprenden el total de la meta que contribuyó también al resultado nacional. Así que hoy día hemos visitado la casa de los señores. Víctor Vargas Gatica es uno de los propietarios que recibió su título de dominio después de habitar por más de 50 años el inmueble. No podía porque siempre obstáculo, como usted sabe, que cuando se transmite una cosa así, que los peros, que allá, que esto, que lo otro. Pero felizmente salió al final, salió con mucha gratitud. ¿Cuáles fueron los últimos obstáculos que tuvo que salvar para que le dieran el título finalmente? Mire, el adalugo, la propiedad, que era muy alto. Entonces hubo que, como se llama, dividir la propiedad y bajar el adalugo, porque como estamos en pleno centro, el adalugo es muy grande esta propiedad. En la región de Erika y Parinacota, según el Ceremi, se regularizaron 484 títulos de dominio durante este periodo.